Y la Secretaría de Educación Departamental de Arauca confirmó que ya se encuentra todo listo para iniciar las clases presenciales el próximo lunes. Dijo que ya se cuenta con el programa de alimentación escolar, que lo único que se puede retrasar un poco es el transporte escolar que iniciaría a partir del 15 de febrero, pero que ya se encuentra con los protocolos de bioseguridad y que se iniciará una jornada de vacunación a todos los estudiantes del Departamento de Arauca. A partir del próximo lunes, inician las clases presenciales en todas las instituciones educativas del Departamento de Arauca. Este fin de semana quedan contratados el personal de servicios generales. El 24 de enero ya está en calendario escolar el 100% presencialidad. ¿Qué tenemos disponible ya en este momento para iniciar? El PAET, que es una de las herramientas que nos tiene para el ingreso de los niños. Ya está garantizado, está socializado, están haciendo el alistamiento desde hace dos semanas. El tema de aseo ya está contratado. En este momento están contratando las operarias. Creería yo que jueves, viernes ya tenemos el personal vinculado para que inician a hacer los aseos este fin de semana, para tener las aulas y los colegios al 100% en lo que tiene que ver con aseo. El tema de transporte escolar. Ustedes saben que hemos tenido un problema de conceptos. El tema de transporte escolar sí, tengo que ser muy clara y sincera. Iniciamos a más tardar el 15 de febrero, porque los tiempos de los procesos contractuales son tiempos legales que uno no puede disminuir, ni mucho menos. Nosotros hemos hablado con los profesores, hemos hablado con ACEDAR, le hemos comentado porque no queremos dar falsas expectativas ni decir lo que no es en el tema de transporte escolar. La Secretaría de Educación Departamental de Arauca, Juana Moreno, manifestó que se hizo una alianza con la Unidad de Salud para vacunar contra el COVID-19 a los estudiantes. El tema de vacunas, entonces ya hicimos una alianza estratégica con la Unidad de Salud, el cual el viernes tenemos vacunatón para los niños de 3 a 11 años en los siete municipios del departamento, en las siete instituciones más representativas de los centros urbanos, de los niños que se encuentran en la ciudad. Si hay niños de la parte rural que están en la ciudad, este viernes de 4 a 8 de la mañana se acercan a cada uno de los colegios y hagan su vacunación acompañada de sus padres. La Unidad de Salud, la jefe de vacunación, nos garantiza que los profesores que le falte la tercera dosis, pues podrían aprovechar porque ellos ya están trabajando desde la semana pasada, en la semana de fortalecimiento institucional, que es una de las tareas que estamos haciendo también con la unidad. Vamos a hacer cronogramas de trabajo para ir a cada uno de los colegios a verificar cómo va la vacunación. Claro, está, eso no es obligatorio con la autorización de cada uno de sus padres, porque esto es más que obligar, es el amor hacia nuestros hijos aprovechar que Dios nos puso una prueba y tenemos que aceptar que tenemos que vivir con este virus y la garantía de que no nos les dé muy duro si les llega a ser contagiados, que no terminen una UCI a nuestros niños, es ponerle la vacuna, ya está demostrado a nivel mundial que la vacuna sí ha hecho efecto. Tenemos picos ahorita, pero picos que nos fuimos muy parranderos este fin de año y esto ha hecho que los picos se eleven en muchas ciudades por las fiestas que hubo, pero yo sé que nuestros niños, nuestros papitos van a llevar a sus niños a vacunar. La jefa de la cartera de educación aseguró que se solicitarán los carnet de vacunación contra el COVID-19 para poder tener un control de los estudiantes. Se van a pedir, no exigir, se van a solicitar carnet de vacunación porque créame que si bien es cierto no es obligatorio que los niños estén vacunados, que los padres estén vacunados porque la ley no lo exigen, sí lo vamos a pedir para controlar. Tengamos en cuenta que cuando uno de los factores de contagio es la falta de tapabocas, ahorita estamos a una distancia de un metro, el tema de estar mucha gente, hay salones que tienen 40 niños, 45, en lo público 30, entonces tenemos que protegerlos. O sea, papitos de pronto no creen en la vacuna, pero de 40, un papito no cree y de pronto ese niño nos contagia al resto de niños porque si bien es cierto, ha sido claro también la vacuna, no es que le quitó, lo volvió inmune, no, le evita que le dé muy duro, pero sí podemos estar contagiados. Entonces tenemos que seguir protegiéndonos, cuidándonos y la idea es que papitos, por favor, es un acto de amor hacia sus hijos, vacunémoslo. La administración departamental dotó a las diferentes instituciones educativas con elementos de bioseguridad para los estudiantes. En el mes de diciembre se le entregó a todos los directivos docentes de las instituciones educativas para que fueran repartidos dentro de sus sedes todos los implementos de bioseguridad y de geles y todo esto. En este momento se está ejecutando otro proyecto por 800 millones para entrega de más implementos de bioseguridad, donde de pronto va a haber unos ambientadores también para los salones para que evaporicen el salón y pueda bajar el virus dentro de ellos. Una comisión de la Secretaría de Educación Departamental y la Unidad de Salud iniciarán las inspecciones a los diferentes colegios cuando inicien las clases presenciales. La Secretaría de Educación Departamental y la Unidad de Salud. La Secretaría de Educación Departamental y la Unidad de Salud. La Secretaría de Educación Departamental y la Unidad de Salud. La Secretaría de Educación Departamental y la Unidad de Salud.